¿Cómo crear una mente analítica, fría y sin emociones, que te haga dejar de ser debilucho? ¿Sientes que tal vez te desbordan las emociones? ¿Que tienes cierta dependencia emocional de alguien? ¿Sientes que hay momentos donde sale una parte tuya de mucha ira, donde es como que las emociones te ganan la partida? ¿Y quieres convertirte en alguien más frío, más analítico? ¿Y sabes qué? Esto es perfectamente compatible con amar a la gente. Simplemente, a la hora de tomar decisiones y a la hora, por ejemplo, de recibir el feedback y algunos momentos de tu vida, es clave que seas más frío, más analítico, y eso hace que seas casi inquebrantable, como si fueras un pilar que no se cae, una estructura que aguanta todo. Te voy a decir algunos secretos que a mí me sirvieron muchísimo. Recuerdo cuando yo estuve en esa situación de relación tóxica con esa persona que pasaba completamente de mí, pero yo vivía muy apegado a esa chica. Y recuerdo una frase que me dijo mi mentor que de verdad fue increíble. Me dijo, Miquel, ve a los hechos. Y ahora te diré qué significa esto, pero ya te avanzo, que conecta con lo que llamamos el principio de la navaja de Ockham, que es que en igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la verdadera. Y en mi caso, ¿qué era más probable? Que una chica casada, que tenía una relación donde no me dejaba claro que éramos, que quedaba conmigo cuando quería, me contestaba a los días los mensajes. ¿Qué es más probable? Que esa chica realmente fuese una persona que vale la pena, que quiere estar conmigo, o que simplemente fuera una persona que me usa, que no tiene ni claro lo que quiere en la vida, y que si se lo hizo a su marido, me lo hiciera a mí. Oye, mira, ves a los hechos si te desbordan las emociones. En mi cabeza, esa tía era la mujer de mi vida. Era la mujer con la que a lo mejor yo pretendía casarme, incluso tener hijos. Pero realmente lo que pasaba en la realidad, si analizaba los hechos que tenía encima de la mesa, es que era una tía a la que yo se la sudaba. Y esto no digo que sea fácil hacer este ejercicio, pero analizar los hechos es un golpe de realidad. Otro ejercicio que yo hice en su día que me ayudó muchísimo, y este le podemos llamar la caricia del alma, lo puedes hacer conmigo ahora. Ves a un espejo y mírate a los ojos. Quiero que te mires, lo podemos hacer juntos, llévate el vídeo, si lo estás viendo en el celular, llévate el vídeo al espejo, vamos a hacerlo juntos. Mírate a los ojos. Mírate a los ojos. Quiero que con la mano derecha te acaricies, el brazo izquierdo. Quiero que sientas ese momento presente conmigo, ahora. Y quiero que entiendas que esa caricia mereces que te la dé alguien que te valore. Siéntete igual que yo ahora mismo te estoy sintiendo, como si estuvieras a mi lado. Y eres una puta pasada. ¿De verdad te crees que mereces tener a alguien al lado, que no perciba esa luz interior que tienes? ¿De verdad te crees que mereces que te acaricie a alguien, que no ve toda tu grandeza? Eres alguien bueno seguramente y no es tu culpa que hayas pasado por un momento de apego a alguien. A mí, en su día, también me pasó. Y por eso te digo que no tienes tu culpa de que te haya pasado esto. Pero sí que cuando sufres un desamor, una relación tóxica, eso es un recordatorio de algo muy importante. Y es que la siguiente relación, ¿sabes con quién debe ser? Contigo mismo, es hora de enamorarte de ti de nuevo. El siguiente secreto creo que te puede ayudar si eres alguien especialmente enamoradizo o enamoradiza. ¿Tiendes a enamorarte demasiado pronto de la gente? Es muy importante que trabajes aquí tu parte más lógica para que solamente haya sentimientos una vez se han ido poco a poco llegando a ciertas cosas en la relación. Ojo, cuidado, esto no va de que nos convirtamos en robots, ¿vale? No siempre se elige el momento en el que te enamoras. Pero sí que puedes entender que si, por ejemplo, no ha habido una intimidad, no tiene mucho sentido empezar a sentir por la otra persona. Si no ha habido, incluso después de haber esa intimidad, una conexión que vaya más allá de lo físico y que haya una emoción de por medio, que realmente sea recíproco, o que veas que la otra persona también invierte en ti, no des demasiados pasos rápido, porque lo que proyectas con esto es que tienes prisa. Y esto es altamente repulsivo. Cuando el ser humano percibe que la otra persona tiene prisa por llegar a una relación, tiene prisa por ser el novio de alguien, esa persona, o sea, el otro percibe que vas necesitado. Dice, uy, uy, un momento, qué rápido, qué prisas son estas. Este tío o esta tía quiere ocultar algo, tiene demasiada prisa. Si tiene tanta prisa es porque le ha ido mal antes, y si le ha ido mal antes es porque hay algo oculto, y eso es muy repulsivo. Y cuando la otra persona percibe esa prisa, acabas por no parecerle atractivo. Y con esto llegamos a siete estrategias para ser más frío y elegir mejor a tus amores. Número siete, acostúmbrate en tu día a día a postergar las decisiones. Sí, sí, lo estás oyendo bien. Este tip, sobre todo, te lo digo, si eres alguien muy emocional, si tienes un punto emocional, deberás saber decir, un momento, esto ya lo decidiré. De esta forma lo que vas a conseguir es convertirte en alguien más analítico que luego, sin la emoción del momento, digas, vale, aspectos a favor y aspectos en contra de esta decisión. Esto hará que a la larga, si eres alguien que posterga, no todas las decisiones, obviamente, pero sí las que más tengan emoción de por medio, di, oye, mira, me lo pienso y mañana te digo algo o en un minuto te digo algo, déjame que lo piense. Esto hará que con el tiempo te conviertas en alguien que usa sobre todo la razón. Número dos, elimina recuerdos. No puedes seguir siendo el que has sido por quien has sido en el pasado. Tal vez un recuerdo que te trae una emoción no sea positivo para tomar buenas decisiones. A la hora de convertirte en alguien más frío y analítico, te ayudará a dejar esos recuerdos emocionales un poco de lado. Ok, sí, vivimos tiempos increíbles, pero ahora puede que ya no, y eso te ayuda a tomar decisiones más lógicas. Número tres, elimina la consistencia. No sé si conoces el sesgo de consistencia, es un sesgo psicológico que dice básicamente que tendemos a seguir haciendo lo que ya hemos hecho. Está bastante vinculado al costo hundido, puedes buscarlo. Y se parece al anterior que te he dicho, pero que hayas hecho algo no significa que lo tengas que seguir haciendo. Puedes girar el volante en cualquier momento de tu vida porque tú tienes el control. Número cuatro, analiza la trayectoria previa de esa relación. ¿Sabes lo que ocurre? Que solemos hacer más o menos los mismos errores, solemos cometer los mismos errores. ¿Qué has experimentado con esta persona en un pasado? Es decir, vienes de un historial donde no ha salido todo bien y lo habéis intentado mil veces y siempre son los mismos errores y siempre es lo mismo y la otra persona está enroscada en errores. Bueno, pues analizar ese historial te ayuda a anticiparte a posibles futuros errores. No digo que tengas que dejar ninguna relación por esto, pero sí te digo que es algo interesante a considerar si quieres construir una mentalidad más fría y analítica. El punto número cinco, sobre todo, lo puedes aplicar cuando claramente decidas romper una relación y lo tengas claro y es hablar muy claramente con tu expareja de los límites que pones y dejar muy claro que se ha terminado definitivamente. El punto número seis que te puede ayudar a tener esa mente más fría y analítica es no sobre explicar las cosas. Cuando tienes un exceso de empatía y se te da muy bien comprender a la gente que esto es muy positivo, pero también tiene la parte negativa que te cuesta mucho decir que no, sobreexplicas las cosas demasiado, cuando hay veces que un lenguaje seco, directo, es mucho más efectivo. Te pongo un ejemplo, imagínate que alguien te dice de hacer un plan y tú no puedes porque al día siguiente tienes no sé qué historia, ¿vale? Pues simplemente contestar no, lo tengo imposible, ya está ok. Si no te han pedido explicaciones, de verdad, no las des, no eres frío ni tienes mal corazón por eso. Y número siete, recuerda todo el tiempo lo que te hicieron. Especialmente si tenías una relación que era bastante tóxica con esa persona y que hay muchos altos y bajos, no crecemos con los años, crecemos con los daños. Y recuerda el daño que te hizo y fíjate porque se parece un poco a lo del pasado, pero esto te ayudará a tal vez dejar de ser tan blando con esa persona, ser más frío, marcar límites y decir oye, mira, yo tengo que seguir adelante de esta forma, ya sea contigo o sin ti, pero tener claridad de hacia dónde te quieres mover. Esta frialdad más analítica, desarrollar esta parte lógica, te vendrá increíblemente bien también para conseguir grandes metas. Cuando te marcas grandes objetivos en la vida, vas a cometer muchos errores. Ante esos errores, mucha gente va a hablar y lo que te va a permitir tener esta frialdad es no para nada es no escuchar, o sea, hay que escuchar, pero verlo como feedback, como información que te da la vida, que tú puedes implementar para cambiar tú, para cambiar un proyecto, para cambiar lo que haces, pero que no es... Nadie te está juzgando por eso. Mucha gente no entiende esto y ante la crítica siempre reaccionan de forma irascible. ¿Cómo te atreves tú a mí a decirme esto? Oye, mira, no deja de ser información. ¿Sabes qué? Desarrollar esta parte lógica no solo te va a venir bien para esto, también para tomar buenas decisiones, especialmente las profesionales. Las decisiones profesionales muchas veces no hay que tomarlas con esto, hay que tomarlas mejor con esto. Son las que en el largo plazo son mejores decisiones. Si quieres trabajar esa parte más lógica, más analítica y construir esa mente perfecta, esa mentalidad de éxito que es y va a ser, ya te lo digo, la responsable de tus éxitos, te estoy dejando un enlace en mi perfil, haz clic, puedes convertirte en alumno y tenerme a mí como mentor. Así que haz clic, espero que te inspire, lo que haya ahí, te damos esta oportunidad, va a ser por tiempo limitado, ya te lo digo y bueno, espero que te convirtamos en caso de éxito, pero si quieres construir esa confianza arrolladora, tener una increíble productividad y por supuesto trabajar en esa mente más analítica, alejada de esa mente desbordada de emociones que no paran de invadirte con pensamientos negativos constantemente, con altos y bajos en tu vida y tener una mentalidad que te haga estable completamente emocionalmente, te estoy dejando un link que te interesa, accede y nos vemos ahí dentro. ¡Gracias!